Desde ciudades tranquilas hasta las más agitadas metrópolis alrededor del mundo, un fenómeno misterioso ha capturado la tensión y el temor de millones. Sonidos inexplicables, comparados con trompetas celestiales o un coro de máquinas distantes han resonado desde los cielos. Hoy exploraremos los enigmáticos sonidos apocalípticos. Todo comenzó con reportes esporádicos en foros en línea, pero pronto videos de todo el mundo empezaron a emerger en plataformas como YouTube, capturando estos sonidos aterradores. Desde el rugido en Kiev hasta los silbidos en Canadá, cada incidente ha sido tan único como perturbador. Un testigo dice que era como escuchar una orquesta de metales proveniente de ninguna parte llenando todo el cielo. ¿Pero qué dicen los expertos sobre estos sonidos? Las teorías van desde fenómenos naturales como placas tectónicas y tormentas eléctricas atmosféricas hasta la resonancia de ondas de radio de baja frecuencia. Sin embargo, ninguna explicación ha logrado descifrar completamente el misterio. Otros sugieren teorías más extravagantes, desde señales alienígenas hasta advertencias apocalípticas. Aunque estas explicaciones rozan lo fantástico, han alimentado debates y especulaciones en línea. El impacto de estos sonidos ha trascendido el misterio, inspirando películas, música y literatura. Se han convertido en un símbolo de nuestra fascinación colectiva con lo desconocido. Aunque los sonidos apocalípticos continúan siendo un misterio, nos recuerdan nuestra pequeñez en este vasto universo. Quizás un día la verdadera fuente de estos sonidos sea revelada. Hasta entonces seguimos escuchando, esperando entender los secretos que el cielo aún esconde. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio de los sonidos apocalípticos. No olvides suscribirte para más exploraciones en enigmas de nuestro mundo. Hasta la próxima.